Bueno, Lauro Balmaceda con nosotros, le damos un aplauso después de toda esta jarana que hicimos. ¿Cómo estás Lauro? ¿Todo bien? Hoy traigo un libro que me gustó mucho, es de Matthew McConaughey. Gracias por tanto. Del actor. Del actor, del actor. Me gustó mucho porque es un libro sencillo, fácil de leer y a la vez profundo. Biografía, biografía, unas memorias. Un poco autoayuda también puede ser, consejos de vida, mezclado con anécdotas. ¿Está en español, te pregunto? ¿O está en inglés? Porque Lauro me trae todo bien. En inglés, pero creo que salió una edición en español pero no llegó acá todavía. Matthew McConaughey, usted lo tiene que conocer de Interestelar, ganó el Oscar como haciendo desidoso. Como perder un hombre en 10 días. Usted tiene todas las románticas. Sahara con Penélope Cruz. Sahara, después había, hacía una que estaba en el mar, como que buscaba tesoros. Sí, el capitán del mar. Ah, esa es. Nada, qué mentiroso. No, esa es la que... No, no, una con Kate Hudson, ¿o no? Sí, esa es la que... ¿Cómo perder un hombre en 10 días? ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Exacto. Está buena, es muy divertida esa película. Ah, ya lo tengo el tío. Después es True Detective. ¿Cómo no lo vas a tener? True Detective. De hecho, él junto con Woody Haran, se fueron los productores. La que marcaron acá, esa que hace de enfermo de sida, que es una... Dallas New Club, él gana el Oscar. La FDA. Exactamente. Realmente que es... Tremendo el papel. El tipo tiene todas películas muy buenas. Es excelente. Para algunas más taquiceras que otras, por además, para el lado romántico, pero realmente la profundidad de esa película... No, es un actorazo. Hacía mucho que no había una película tan bien hecha. Y el papel de él y Shared Leto. También, Shared Leto. Pero él sabe ni hablar. Él también, es tremendo el papel que hace. Y él le contaba a Lauro, fuera de micrófono, no sé si hablará un poco el libro de eso. Pero siempre fue un tipo que como que lo encasillaron de que era el facherito. Y él se empecinó bastante, digamos, en darle un rumbo más prestigioso a su carrera. Inclusive terminó ganando el Oscar. Como muchos, que hay que destacarle que lo logró, como muchos al principio ponele que era un poquito medio de madera. Pero no hay duda que aprendió muchísimo. Aprendió muchísimo. Exactamente. Hay algunos que aprenden y otros que no, a lo mejor. ¿No hizo Ed TV cuando arrancó? Sí, también. Ed TV con Johnny Epp, ¿no? No, no sé con quién, pero cuando arrancó... Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero actorazo. Sí, muy bueno. Lauro. Luces verdes. Exacto, Green Lights. En referencia a las luces del semáforo. Mirá. Él lo que dice es que hay que encontrar en la vida luces verdes para poder seguir, para continuar hacia donde queremos ir, para fluir. Y que las luces amarillas y rojas del semáforo nos detienen y que hay que tratar de evitarlas. Que a veces son necesarias... Pero no pasarla por altos. No, no. Metafóricamente. No, porque metafóricamente también sirve. O sea, está bien. A veces hay que frenar un poquito, eso quiere decirlo. Bueno, exacto. Él dice que hay algunas luces rojas que terminan siendo verdes. Si quieren arrancamos una polémica que tira al final del libro. Epa, me gusta. Que dice... Él dice que la pandemia... Viva Perón. La pandemia... Él es muy creyente, ¿no? Sí, es muy creyente. Bien. Él dice que la pandemia... Bueno, a todos los que sobrevivimos a la pandemia, porque murió mucha gente. Y los que pudieron hacer una introspección y pensar en sus convicciones y qué cambiar para estar mejor, terminó siendo el 2020 un año positivo y una luz verde. Claro. Sí, sí, sí. Es vernos obligados a frenar y a estar solo y a ver que nos podemos morir en cualquier momento y vamos a tener cosas... Exacto. Lo cual es polémico, porque esto yo ya lo había pensado, pero a mí se me murió un amigo, se murieron clientes, se murieron padres de amigos, se murieron un montón de conocidos, gente que perdió el trabajo. Después todo se va resolviendo si no pasó una tragedia. Sí, seguro. Y también es polémico, qué sé yo, yo no sé si aprendimos mucho tampoco como sociedad, se aprendió mucho de la pandemia. No crees. Volvimos a la locura de antes, rapidísimo. Sí, sí. Qué sé yo. Más locos. Y encima el contexto, lo que hablábamos también, el contexto en Argentina y en Rosario en particular, que no te ayuda mucho, por más que a vos a lo mejor en lo personal te pueda ir más o menos bien y como que no puedas tomar la cabeza porque, ah, vos te va bien encima. O sea, también tenés que tener culpa de que te va bien acá. Pensando en la pandemia, yo fue el momento que creo que más tiempo estuve con mi familia que voy a estar de acá hasta que me muera. Sí, seguramente. Sí, claro. No sé, ¿usted cómo lo ven? ¿Luz verde o qué fue la pandemia para ustedes? Yo para mí, yo la pasé bien ese tiempo encerrado. Después me agarró presión alta. Los primeros meses. Me dedicaron de todos los asados que comí, pero... El primer mes de pandemia. Pero bueno, porque yo seguía cobrando el sueldo, pero hay un montón de gente que dejó de cobrar el sueldo, claro. Yo vivía sola. Con mi perro. Era complicado, claro. No tenía, en ese momento no tenía pareja. No me fui con mis viejos porque... Claro, yo hubiese estado borracho todo el día. Yo estaba borracho todo el día. Igual yo estuve, 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 estuve borracho todo el día con familia también. Todo el día. Pero bueno, yo estuve bastante borracho también. Pero en algún punto me obligó a pensar un montón también, eh. Bueno, yo la... Digar lo que quería. A ver si te tiraba o no. En la pandemia, en la pandemia arrancó mi amor con el vino. Creo que el de mucho también. En la pandemia no tomaba vino y después de la pandemia no tomo vino. Trago, todos. Sí, los primeros, esos 15 días iniciales que son 15 días nada más. Yo los tomé como vacaciones ahí. Vacaciones. Después se puso... Esos 15 días iniciales se transformaron en... En un mes. Meses. Y un poquito más también. Después el grifo lo fueron abriendo a poquito. Fueron unos 6 meses. Sí, fue mucho. Yo empecé la pandemia con toda. De lleno. Yo estaba en Estados Unidos. En Disney. Estábamos en el tercer día de vacaciones y nos empiezan a llegar Whatsapp de todos lados. Y dicen, ¿qué pasa? Y nosotros de ahí estaba todo normal. Estaba todo funcionando. Sí, sí. Trump en la televisión decía que era el mejor país del mundo. La gripecina. No iba a pasar nada. Claro. Y ese día a la tarde dicen, cerró Disney. Pero si estamos en Disney. No, cerró Disneylandia, que está en California, por primera vez en su historia. En la vida, claro. Listo, ya está. Acá pasó algo. Grabo. Acá tenemos... Y entonces decidimos volver a Miami y ver qué onda. Y en el medio del camino nos llaman de la embajada. ¿Ah? Nos llaman porque mi esposa tiene contactos en todos lados. Nos llaman de la embajada y nos dicen, si pueden vayan directo al aeropuerto y suban su avión. Váyanse porque se van a quedar ahí para siempre. Tremendo. Tremendo. Se tuvieron que pegar la vuelta. Qué suerte, eh. Miami. Estamos en Estados Unidos sin alojamiento. O sea, teníamos un lugar y nos echaron y nos dijeron, no podemos... Salió una norma que en Florida no se pueden alojar personas que no se dan de acá. ¿Estaba con los hijos usted? Sí. Sí, claro. Porque si no estaba con los hijos, viste, como que no hay mal que por bien no viene. Ah, pero si estaba con tu viejo, sí. Hay que volver. Y lo peor es que en el aeropuerto, en el aeropuerto todo el mundo tosía. Un caos. Porque el aire acondicionado seguía igual para el mismo flujo de personas, pero no había personas. Claro. Estaban todos ahí durmiendo en el aeropuerto. Una paranoia. ¿Todavía no había barbijo? No, o sea, al principio no se usaba. Había barbijo, pero era todo nuevo. Claro. Era prueba y error. Y me acuerdo que, bueno, volvimos gracias a mi mujer y de ahí volamos desde Miami, o sea, 10 días después, desde Miami a San Pablo, de San Pablo a Santiago Chile, Santiago Chile 6. Y de Santiago Chile en barco, en barco, cruzamos el estrecho por allá. La gente no tenía, ya no había, había estado de sitio, entonces no había, los lugares que venden comida, no había gente, no había gente trabajando, armaban carpas en el aeropuerto donde los iban a dejar todos ahí en cuarentenado, y la gente se peleaba, abría las valijas, robaba comida, robaba ropa, mantas. Ah, se armó. Una locura, una locura. ¿Eso dónde fue que lo viste? Chile. En Santiago Chile. Qué locura. Y después cuando llegamos a Ezeiza, porque nosotros habíamos salido desde Rosario, llegamos a Ezeiza, mi hermano nos había llevado del auto y nos había dejado en Ezeiza, volvimos con la ruta vacía, no había nadie, me hicieron una multa por exceso de velocidad y iba a 130. Ay, qué hermosa que este país, boludo. ¿Por qué en la autopista? ¿Cuánto se puede ir? Qué hermoso país. 120 en Buenos Aires. Y bueno, y ahí tuvimos que hacer cuarentena, 15 días, no tenía, fuimos a Funes, a los de mis viejos, y no tenía valija, bueno, volvimos sin valija, o sea, no tenía ropa, estuve con el mismo calzoncillo. ¿Y la valija la recuperaron alguna vez? Sí, llegaban como 6 meses. ¿En serio? ¿Qué locura? Pero bueno, por lo menos llegó. Un amigo, que tenemos como un muy buen amigo, me llevó ropa y comida, un chocolate. No como vos, puto. No estaba enterado que había pasado todo esto, Lauro. Claro, Cane, ¿qué hizo usted que estaba bien? No estaba enterado que había pasado todo esto, Lauro. Y vos lo compraste pochoclo, qué bárbaro. La próxima para nosotros, todo Lauro. Volvamos a Mati. Luz verde. Luz verde. El libro me gustó mucho, 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 y si quieren, vos recién comentabas lo de la actuación, si quieren arrancamos por ahí, porque me hizo pensar mucho en el hermano de Agustín, cuando leí el libro pensaba mucho en Juanchi, que te digo que ahora todo el mundo es amigo Juanchi porque acá, sabe que voy, alguien cuenta una anécdota con Juanchi. Sí, no, el otro día, de hecho, lo escuché a Julián Brico que los mandaba saludos en la transmisión del Partido Central. Mucha amistad con Brico. ¿Sí? ¿Te hace mucho? Sí, hace bastante. Ah, bueno, bueno. Sí, además Julián es buen tipo, no me sonaba que se iba a subir al caballo. No, 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 posta, posta. Bueno, empezó estudiando abogacía, él siempre quiso ser abogado. Empezó estudiando abogacía y un día leyó un libro de Ogmandino, del compañero de cuarto, que se llama El vendedor más grande del mundo. No lo leí, pero mucha gente me habló del libro. Y decidió cambiar y él dice, yo quiero ser alguien que cuente historias. Y se fue, se cambió a la facultad de filmación. ¿Viste que allá tenés arte y dentro de arte tenés distintos tipos de arte? Claro, un montón de rama. Sería filmación. Y tenía un problema de decírselo a su papá. ¿Cómo se lo digo? Demoró mucho hasta que se lo dijo. Era texano, imagino, que a ciertos modos conservadores. El padre tenía una personalidad, mucha disciplina, muy riguroso y te diría, para mi gusto, violento. Él dice que no, que en su casa había mucho amor. Mirá, te voy a contar algo del padre. El libro empieza así, me voy a desviar, voy a hacer un paréntesis. El libro empieza con una escena en la que el padre llega cansado de trabajar, se sienta a la mesa y le dice que le pide más papas cariño. Dice, ¿me das más papas cariño a la mujer, a la esposa, a la mamá de Matthew? Y la mujer le dice, ¿te parece con lo gordo que estás? Pero enfatizando gordo, diciéndoleselo mal. Claro. Le dice, sí, estoy cansado, quiero más papas. Lo dice, bien. Le dice, pero con lo gordo que sos, vas a engordar más. Bueno, la madre también, complicada. Y empieza en un ambiente, ellos eran tres hermanos y dicen, ya sabíamos lo que venía. Se crisparon, estaban ahí viendo qué pasaba. Empiezan a discutir el padre y la madre hasta que el padre se levanta y tira a la mesa. Da vuelta a la mesa. La madre levanta el teléfono para llamar al 911, el padre se acerca y la madre antes de llamar al 911 le rompe el teléfono en la cara al tipo y le parte la nariz. ¡Bue! No era violenta. El tipo agarra una botella de ketchup Heinz y empieza como que le va a pegar con eso y la madre agarra un cuchillo. Que es de vidrio. A ver, sí, una botella grande, dice en el libro. Que no sé cuánto tendrá, pero... Sí, sí. Y dice, la madre agarra un cuchillo. Y empiezan ahí a forcejear, el padre la llena de ketchup. El padre tenía toda la cara ensangrentada porque le había roto la nariz. Claro. Hasta que terminan cansándose, caen al suelo, hay un poco de lágrima. ¿Qué es lo que era delante de los hijos? Sí. Exacto. ¿En serio? ¡Oh! ¡Pará un poco! Pero cual, que era chiquito, eso. Terminan haciendo el amor delante de los hijos, sí, eran chiquitos. ¡No! Y dice él, eso era su forma de comunicarse y de amarse. No, güey, pero qué perversidad. Sí, bueno, pero qué perversidad. Por eso se casaron. Bueno, el salir bien de ahí está... Sí, sí, demasiado. Se casaron tres veces y se divorciaron dos veces entre ellos mismos. ¡Qué locura! Eran dos locos. O sea, se casaron, se divorciaron, se casaron, se divorciaron, se volvió a casa. ¿Y eso dieta el padre? El padre dijo siempre a los hijos que él se iba a morir haciéndole el amor a la madre. ¡No! ¿Y se murió así? Se murió así. ¡Qué viejo loco! Este, ¿no fue abusado él? Fue abusado también. Ah, eso. No me digas. Sí, fue abusado. Esto, o sea, en el libro no habla mucho de eso. No. Él cuenta dos cosas. Que a los 15 años lo extorsionaron para que tenga sexo. ¡Ay, no! Y que a los 18 años él estaba borracho en un auto, en la parte de atrás de un auto, y lo abusaron. ¡Ay, por favor! Estuviendo fotos del padre, la cara de camionero norteamericano, tremendo. Y la madre la cara de mala. ¡Anda, me vas a ganar! Bueno. Pobre tipo. No entra en detalles, pero está bueno que el tipo siempre fue grandote, alto, musculoso. Y digo, bueno, a cualquiera le puede pasar. Sí, claramente que a cualquiera le puede pasar, seguro. Volviendo al padre. El padre... Ruster. Tiene una especie de graduación con los hijos. O sea, el hijo, para ser hombre, primero tenía que cagarse a trompadas con él. ¡Oh! ¡Oh, güey! Bien texano todo. No era violento el padre. Me muero en esa. Más que violento, tenía un trastorno. ¡Carre, loco! Lo cagaban a padre. Bien texano, como dicen acá. Por Dios. Un tipo grande, más tirando a viejo, y un pendejo joven que además tiene resentimiento. Claro, los cagaba a trompadas. Bueno, así que a los dos hermanos se cagaron a trompadas, a los dos hermanos los cagaron a trompadas. Además, si hubiera el más chiquito, no, al final no hubo necesidad de cagarse a trompadas. Ya lo había abusado. Y después hay cosas de la madre que me gustaron mucho, que son graciosas, qué sé yo. Hay una que dice, en la casa la madre tiene una foto de él, enmarcada, muy grande, con un trofeo muy grande, que es por haber ganado el pequeño Mr. Texas de 1977. Él tenía siete años. Y bueno, siempre fue un orgullo, siempre se lo dijo a todo el mundo. A él le dio confianza, seguridad. Fue muy importante para él haber ganado ese premio. Y ahora cuando estaba haciendo el libro, fue a la casa de la madre a buscar recuerdos, fotos, diarios íntimos, y ve la foto y se da cuenta que no había ganado. Era mentira. Que no había ganado ningún premio. Que la madre se lo había hecho justamente para darle confianza. Y le dice, bueno, para mí fuiste un ganador. Se lo dieron a otro porque tenía más plata a otro. Gente extraña. ¿Qué dicen ustedes de esta educación así? No, me parece... Eso es lo que hizo la madre... Está bien alentar. Lo que hizo la madre... No lo veo... A ver... Yo no lo veo mal, eso fue un curso tanto arreglado. Sí, está bien. No, no, yo qué sé yo. Yo no... A ver... Yo no le daría... No consigo la paternidad de otra manera que no sea bajo el amor, ¿no? Pero creo que a veces bajo tanto amor y cosas, los criamos un poco boludos a los pibes también. Yo también, lo que no... A ver, ya vamos a estereotipar un poquito. Si vos vas a participar a ese típico concurso de belleza, o de belleza estética, de belleza de la parte de afuera, y vos llevás a una persona que claramente no cumple esos requisitos y le mentís y le decís que ganó, me parece que le está haciendo un daño. Pero a mí, como Matthew McConaughey, que tiene una pinta bárbara, que le mientan diciendo que ganó un concurso de belleza, no me parece que está mal, para nada. Exacto. Porque cumple dentro de los estándares de coso. Sí, 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 no le estaban diciendo que... Claro, claro, sí, sí. Que bailaba bien. A uno que le falta una pata y una oreja, que vos decís, está bien, la belleza lo da adentro, todo, pero bueno, también. O sea, lo que vos decís sería, dar confianza basado en mentiras, pero dentro de un rango. Sí. Que la mentira no sea exagerada. La mentira termina siendo mentira cuando el otro se... Se entiende. Claro. Para mí no es algo. Él creyó que era una verdad durante mucho tiempo y lo fue. Hay una película que habla muy bien de todo lo que son los concursos, que es Pequena Miss Sunshine. Exactamente. Peliculón, mírenla, que habla... Él es buenísimo lo que el viejo le había enseñado a bailar a la nenita. Total, sabía que no iba a ganar a hacer un striptease. Sí, sí, sí. Hay que ver... Hay que ver... Chupo todo el mundo al viejo. Alan Mure que dice, los artistas usan mentiras para contar una verdad, mientras que los políticos usan la mentira para ocultarla. Claro. Como diciendo, vos podés usar una mentira pero para querer contar una verdad. Y la verdad que si ella creía que subí con el marino de todo, con la pinta que tenía en base, no está tan mal. Claro, sí, sí, no está tan mal. Bueno, le tiro otra de la madre. Había un concurso... Y la señora, estaba viendo fotos. Sí, así parece. Sí, sí, sí. Había un concurso de poesía en la escuela, son obligatorios en Estados Unidos, y él estaba tratando de escribir un poema, no podía, no podía, no podía, y ahí viene la madre, abre un libro y le dice, recita este. Y él recita el poema y le dice, ¿te gusta? Sí. ¿Lo sentís? Sí, lo siento. ¿Te representa? Sí. ¿Crees que lo podrías haber escrito vos? Y sí. Sí, bueno, entonces es tuyo. Apropiate del poema. Escribí el poema, y escribí el poema y ganó el concurso. A gente rara. Con algo copiado, digamos. Sí. Manipuladores. Sí, sí, manipuladores. Vea, hay muchos casos también en la sociedad norteamericana, y en las del primer mundo en general, de padres que ya de chiquito formatean a su hijo, no sé, está el caso de Britney Spears, de un montón, que ya le... Bueno, ni hablar del más paradigmático, quizás Michael Jackson y su familia, ¿no? Sí. Este, y bueno, nada, quizás era un poco así la mamá, me parece. André Agassi, ¿te acuerdas cuando hablamos otra vez? Con el papá. El padre, que es un tirano, hijo de puta, que lo doy a todos, ¿vos vas a ser el mejor del mundo? Fue el mejor del mundo. Sí, sí, sí. Lo programó, van allá, después podemos... El fin no justifica los medios, claramente, pero no hay duda de que no logró. Que logró su objetivo. Que logró su objetivo, después podemos... La última de la madre, y ya contextualizamos su crianza, por así decirlo. Le damos un marco a esos padres que tuvo. La madre, cuando él se hace famoso, se hace famoso con una película que él hace de abogado. Con Michael Douglas, la número, la de dos. Michael Douglas gana el Oscar por la de... Samuel L. Jackson, él representa a Samuel L. Jackson. La historia de una nenita de color negra que la violan y la mata. Ah, sí, sí, él es abogado. El padre de Samuel L. Jackson toma la justicia en mano propia, lo mata al violador o al asesino, ya no me acuerdo. Al violador de la hija. Y él hace de abogado de él. Sí. No, no lo vi esa. De Lincoln Layer, ¿no es? ¿Cómo se llama? De Lincoln Layer. No. ¿No? Yo pensé que era... No, más Time to Kill, pero no se la... Chufo de Moni, que era de... Bueno, tiempo de matar será. Puede ser, sí. Bueno, la cuestión es que con esa película, él se hace famoso. Tiempo de Matar se llama, sí. ¿Y la madre? Lo buscan por todos lados, los paparazzi están afuera, le hacen... Están en la puerta, quieren algo de él. Y él estaba encerrado en su habitación sin poder salir, diciendo, ¿qué carajo hago? ¿Cómo hago? De un día para el otro pasó eso. Y estaba haciendo zapping y ve a la madre mostrando la casa de él, la habitación de él, los calzoncillos... Era el cholulaje, la madre que era él. Es lo que te digo, la madre estaba esperando a... Con alguno de estos tres lo pido. Con alguno de estos tres lo pido. Y sabe cuánto piensan lo mismo. Y bueno, está bien, pero ella lo esperaba. Bueno, volviendo a su carrera actoral, hay tres momentos que para mí son un hito, un punto de inflexión, que es de mucha importancia. Uno es cuando él estaba estudiando. Él estaba estudiando y lo que hacían era analizar películas. Por qué el actor este hizo esto en esta escena, qué quiso transmitir, cómo fue el proceso, ¿no? Sí. Y él decía, qué sé yo cómo fue. Y entonces, como tenía... Por ser estudiante lo dejaban entrar en los sets de filmación y él veía que atrás de cámara pasaban otras cosas, que no era nada que verán análisis que hacían en clases. Entonces él trató de pasar el mayor tiempo posible en set de filmación. Y además trató de... Bueno, hizo todos los castings posibles. Empezó a ir mal en la facultad y no empezó a probar. Y los compañeros de él se empezaron a burlar porque llegaba tarde, no tenía... Claro, estaba cualquiera. Las tareas hechas, etc. Y hizo un arreglo con el profesor que si se sacaba C o un poquito menos de C, pero seguía en ese camino, lo iba a ir aprobando. Y la cuestión es que surgió... Él, no sé, cuando ganó el Oscar, dice, all right, all right, all right. No sé si se acuerda. All right, all right, all right. Le dio un latiguillo bastante de él eso. Eso fue una escena en su primer película, con... No sé el nombre de Link Leiter, ¿es el director? Richard Link Leiter. Exacto. Le dio una escena en una película, que fue su primer película. El de Boyhood y otras películas. Exacto. Y él estaba... O sea, tenía una sola escena. Tenía que entrar y iba en un auto y miraba a la protagonista y como que la deseaba. Eso era todo. Y no decía nada, no tenía nada de diálogo. Y él se pone en el personaje y dice, bueno, ¿qué le gusta a este personaje? Le gustan los autos. Y él tenía, en ese momento estaba manejando un clásico. Le gusta estar fumado. Tenía un porro. Le gusta el rock. Y en el auto tenía un cassette con rock. Y dice, le gustan las mujeres. Y es lo único que le falta. Tengo tres de cuatro. Entonces entra y dice, all right, all right, all right. Y esa escena hizo que después le escribieran más participación. Claro, lo hicieron cuatro semanas filmando. Por esa especie de improvisación. Y él es un latiguillo de él. Que en todas sus pelis, sea cual sea el papel, en algún momento siempre lo meten. All right, all right. Siempre lo meten. Y además hay gente que se lo tatúa. Hay un montón de merchandising. Claro. Es como una marca registrada. Como un mantra. Así que ese es su primer momento. Antes de ser famoso. Famosísimo. Antes de triunfar. Un segundo momento es el que decías, Cristian, al principio. Que estaba encasillado en ciertas películas de amor romántica. Y pasa a otra película. Su primer película, que no fue romántica, fue la que dijo August, The Lincoln Lawyer. Sí. Pero estuvo mucho tiempo hasta que le dieron ese papel. Él tenía miedo porque si rechazaba muchos papeles. Que después pasara de moda. Claro, que después no quisieran contratarlo. Lo primero que hace es llamar a su contador. Y le dice, decime una cosa. O sea, con la plata que tengo, ¿cuánto tiempo puedo vivir manteniendo el nivel de vida? Le dijo, mirá, quedate tranquilo que sos ordenado con la plata y tenés inversiones. Vas a poder vivir. Así que tenés tiempo. Después llama a su agente, pensando que su agente le iba a mandar a la mierda. Y le dice, mirá, quiero cambiar. No quiero hacer más estas películas. Y la gente le dice, bueno, dale. Dale para adelante. Y dice, pero ¿cómo? Yo hace 10 años que le dejo el 10% de lo que gano a la agencia. Te van a echar en la agencia. Te van a hacer problemas. Van a querer que me convenzas de lo contrario. Y le dice, mirá, yo trabajo para vos, no para la agencia. Ah, re bien. Y ya con esos dos avales se la bancó. Y estuvo 20 meses hasta que le ofrecieron del Lincoln Lawyer. En el medio, además de rechazar un montón de papeles, rechazaba proyectos de 15 millones de dólares. O sea, él dice, a lo mejor eran filmaciones de dos meses, tres meses, por 15 millones de dólares. Pero que hacían siempre los mismos papeles. Exacto. No los llenaba. Si no cortaba por lo sano, no iba a lograr nunca el cambio. Es un poco el camino que también eligió Leonardo DiCaprio. La diferencia es que Leonardo DiCaprio lo llamó a Corsese y le dijo, te produzco lo que quieras y me pone a actuar. Sí, dale. Le dijo Corsese y bueno. Y ya sabemos también el camino que hizo, ¿no? Sí, bueno, y también se lo había marcado De Niro. Sí, Robert De Niro lo eligió por primera vez. Con 12 años se lo había marcado. No, pero no sé si te acordás cuando... De hecho fue el que reemplazó a Robert De Niro en la nómina de Corsese. Joaquin Finney cuando ganó el Oscar, que contó, no me acuerdo si el premio, el BAFTA o cuál ganó, que dice que tienen todos más o menos la misma edad y dice, yo todavía recuerdo, dice, ser joven y perder siempre en todas las películas con un mismo actor. Y era DiCaprio. No era DiCaprio. Ya estaba. Ya estaba asignado. No, era un actorazo. Por favor. Pero también estaba encasillado en el Nenetita Ami, en el Mamá de Julieta. Sí, sí, por supuesto. Y a veces no puede salir de ahí. A Franchella le ha pasado acá. Sí. Con el prestigio de todo, que, mejor dicho, con la fama que tuvo, que fue en busca del prestigio en papeles más serios, en películas más serios. Sí, sí. Obvio. Y el tercer hito fue Dollar's Buyers Club. Que ganó el Oscar. Sí, exacto. Exactamente. El club de los desahuciados. Y le ganó nada más y nada menos que a Leonardo DiCaprio en el Lobo Wall Street. Aparte ese es un papel re complejo. Sí. Porque él es como un vaquero también, sureño, re macho, pero gay. No, 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 no. Sí, no. No era gay. Bueno, claro, ni siquiera, claro, no era gay. Él odiaba a los gays. Sí, se contagia por... Por droga, ¿o no? Claro, por droga. Sí, no, no, por droga, por jeringa. Arranca con una prostituta en un coso de hipódromo o algo de eso. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que nadie creía en ese proyecto. Él leyó el guión en 2007. Excelente la película. Excelente. No conseguía productor, no conseguía director, no conseguía cast, no conseguía gente interesada en el proyecto. Tremenda película. Y él decía a todo el mundo, decía, lo voy a hacer. Está disponible para ver en Netflix, por la duda. Excelente. Se autoconvencía y convencía al resto de lo que iba a hacer y la gente le dice, mirá, a mí no me tenés que mentir, yo ya sé que no tenés nada de esto. No, lo vamos a hacer en el otoño del proyecto. Y él empezó a hacer dieta para adelgazar porque el protagonista tenía sida. Claro. Adelgazó muchísimo. Le decía, pero no tenés que hacer esto, no hay proyecto, no hay nada. Está todo huesudo. Sí, 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 es tremendo cómo se presta. Y finalmente, un poco antes de que supuestamente empezara, llegaron 4.900.000 dólares. La película tenía un presupuesto mínimo de 7 millones de dólares. Para la industria no es nada. No es nada, no es nada, son dos pesos. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacerla con esto, con 4,9 millones de dólares. Por ejemplo, el presupuesto de maquillaje de toda la película fueron 250 dólares. ¡No! Y está muy bien maquillado. Sí, está muy bien hecho. Char el Leto está maquillado toda la película. Y él, cómo se va a maquillar. Él que me debe haber maquillado a él. Sí, 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 no me prendería. Él y Char el Leto ganaron el Oscar. Ah, exactamente. El mejor actor protagónico y Char el Leto de reparto. Sí, excelente. Y cuando sube a decir su discurso, ahí obviamente dice, all right, all right, all right. Él se lo dedica a tres cosas. Uno es a su familia, otro es a Dios, porque él es muy creyente. Y después se lo dedica a su héroe. Y cuenta que cuando tenía 15 años, alguien le preguntó, ¿quién es tu héroe? ¿A quién perseguís? ¿A quién admirás? Y él dice, bueno, déjamelo pensar. Se toma unos días, vuelve y dice, bueno, mi héroe soy yo cuando tenga 25. O sea, dentro de 10 años. Él cumple los 25, vuelve a esta misma persona y dice, vos ya sos tu héroe. Y dice, no, no estoy ni cerca. Mi héroe voy a ser yo cuando tenga 35. Y así fue pateando la meta, digamos, y siempre, él lo que quiere decir es que él se visualiza. Siempre mejor. Mejor, claro, exactamente, y siempre va hacia eso. Bueno, y para cerrar, hay una partecita muy chiquita que me gustó, que cuando tienen su primer hijo, la mujer, Camila Alves, que es una modelo brasileña muy linda, le dice, mirá, se perdió el romanticismo entre nosotros, ya no somos lo que éramos antes, la pareja, hay que invertir un poquito más en la pareja, bla, bla. Y entonces le dice, mirá, nosotros somos un matrimonio, ya la luna de miel se terminó, el enamoramiento, o sea, trabajar, tratar de seguir enamorados es de tonto, eso no sirve. El enamoramiento dura más en las películas que en la vida real, se termina apenas salir del cine. Y la convenció con su discurso. Tres meses, decía Rich Fromm, que duraba el enamoramiento. ¿Cuánto? Tres meses poco. Y dice, bueno, descubrió que era mentira cuando nace su hija, como que iba a estar enamorado toda la vida de su hija. Claro. Bueno, pero es otro tipo de amor. Claro, sí, bueno, está bien. Esperemos que sí, quiero creer. Sí, sí, sí. Pero comparto, a mí me pasa eso con mi hija. No, no, yo siento lo mismo, no tengo dudas. Exactamente. Maestro, la actuación que hace en Lobo Wall Street también, que tiene un papel de 10 minutos. Hace, sí, de uno de los que terminó preso después. Eran las 10 de la mañana, vos que vas a tomar un chin tónico. Son las 10 de la mañana. Merca. No, no, y ¿cuál es el secreto? Acá, este. Este se le pone la cosa de arriba. Bueno, ahí en esa película, en el Lobo Wall Street, lo hace en paralelo con Dallas Buyers Carp, y ya se lo ve flaco. Ya se lo ve flaco. Sí, sí. Eso que hace, que se golpea el pecho. Lo imprevisó él. Él ya lo hacía antes para calmarse, para relajarse antes de entrar a la escena, y Leonardo DiCaprio le dijo, hacelo en la película. Y le quedó bien encima del flaco, porque era un marquero zarpado, porque hace en la película. Gran película, gran película. Gran película, Lobo Wall Street, sí. Muy bien. Maestro, sí, maestro, maestro. Creo que Agustín se fue a dormir. No, no, atento a todo, porque hay un montón de cosas que desconozco y me estoy enterando, y está muy bueno todo, así que agradezco, Laura. ¿Por qué me acordé de tu hermano todo el libro? Porque yo no te conté nada de la parte en la que él la tiene que remar para poder triunfar, y la incertidumbre, el desconocimiento de presentarse un millón de castings, y rebotar, y después tener que bancártela para seguir enfrentándote y seguir haciendo casting. Ahora es millonario el tipo, cuando arrancó por ahí no tenía plata para nada. La realidad es que la mayoría queda en el camino. Sí, sí, obvio, obvio que sí. La otra vez vi un coso de John Krasinski, que ahora está haciendo mucha, el de The Office, que se hizo famoso en The Office, pero que él contaba que la madre, cuando hablaba con los padres, que apenas arrancó, dice, bueno, dale hasta fin de año. No, no, y la madre le dijo, seguí estudiando, yo te banco en el estudio. Hasta tal edad le dijo, poné que eran dos años, poné. Yo te lo banco, si a 25 no agarramos nada, bueno, vemos qué hacemos. Y él quería abandonar antes, y la mina le dice, banca hasta fin de año, le dijo la madre. Tac, dos semanas después de eso, pegó The Office. Lo llamamos. Hay que tener una personalidad, un carácter. Uf, hay que ser perseverante y resiliente. Ya me dice, estaba hinchado los huevos, laburaba de mozo. O sea, el loco pasó de ser mozo a laburar una serie en un papel que al principio fue secundario, pero la recontra pegó, y ahora está casado con una mina más linda del mundo que Emily Blunt. Y podría haber sido un cuatro de copas como la mayoría. Exactamente. Muy bien. Bueno, Lauro, hermoso, ¿me acordás el título del libro? Green Lights, muy verde, el semáforo. Está bueno, porque es un tipo de autoayuda, está muy bueno, muy bueno. Lindo, lindo libro para recomendarlo. ¿Cuándo es True Detective? Más o menos de esa época. Sí, de la misma época. Él dice que ganó el Oscar, en parte gracias a que estaba True Detective todos los domingos antes de la primera, o sea, cuando se votaba. ¿Por qué? Entonces era como decir, tengo la mejor publicidad del mundo. Y yo te recuerdo que él pasó como de golpes, hizo actor de coso dramático y demostró que era un actorazo, pero fue de golpes. True Detective, Rusty Cole, es el nombre del personaje. True Detective es todo para lo que no la mejor es este, ¿vale? Lo convocaron para que haga el otro. Perturbadora. El de Woody Harrelson, que era más canchero. Sí, y yo lo voy a hacer solo si... Si hago el depresivo. Y él es uno de los productores de la serie junto con Woody Harrelson. Exactamente. Gran serie. La serie de Kari Fukuyama. Bueno, pasó el bloque del libro recomendado de mano de Lauro Balmaceda, así que te agradezco a Lauro por venir, por todo. Qué vio con regalos. Al final trajo regalitos hoy. Hacemos una tanda cortita para ver si entran historias que quedaron pendientes y vamos a tratar de meterlo, ¿sí? Así que, Gerard, una tanda cortita. Vamos con... Gracias.